Una cosa, lo que tiene Lucerito, canta impresionante y aparte tiene una personalidad muy padre. O sea, ella llega, sonríe con todo mundo, se divierte. Ay, vamos a invitarla. No le cuesta nada cantar. O sea, abre la boca y le sale la nota increíble. Es padrísimo. Yo quiero conocerla. Me cae muy bien. Y ahora está en la segunda temporada del teatro y podemos ir a verla. Y que venga aquí. Que venga aquí. Ven a invitarnos, ándale. Oye, que además aplaudió muchísimo la gente que estaba ahí y también los que han visto el video ya tienen un montón de vistas y entonces está emocionadísimo todo mundo con este video que subieron de ella cantando con la niña. Y luego...